El cantante nacido en Madrid brinda detalles imperdibles de su vida privada, cualquier noticia relacionada a Julio Iglesias es de enorme interés general y, en esta ocasión especial, te contamos que el artista de fama internacional revolucionó a sus millones de fans en todo el mundo tras romper con su silencio y pronunciarse a través de su cuenta personal de Instagram. Como la mayoría sabe, los rumores en torno a la supuesta mala salud del esposo de Miranda Rinsburger no cesan en la palestra de los medios de comunicación y, por ello, la estrella optó por zanjar con las polémicas de raíz. Hace unas horas, el intérprete de Me Olvidé de Vivir compartió con sus seguidores una entrañable postal de su juventud que estaba acompañada por uno de sus grandes éxitos de 1973, Minueto, como música de fondo. Los bastones que me servían para andar los tenía guardados detrás del muro, tenía 19 años cuando un día cualquiera me encontré en un hospital casi sin vida y con muy pocas esperanzas de poderme recuperar. Tras estas primeras palabras, el cantante nacido en Madrid explicó a su fanaticada lo que vivió aquel 22 de septiembre de 1962 cuando iba junto a un grupo de amigos en un coche que impactó en la vía Majadahonda de Madrid y terminó internado en el hospital Eloy Gonzalo, sin esperanzas de volver a caminar. Aquí en esta foto iba a cumplir 21 años, llevaba dos años de recuperación, nadaba seis o siete horas diarias hasta que no podía más. Es ahí cuando empecé a escribir canciones. De esta manera, el compositor de 77 años contó la fatídica historia de su vida cuando era un jovencito que soñaba con ser futbolista y, al quedar semiparalítico, renunció por completo al fútbol y a su trabajo en el Real Madrid. En esta foto me estaba recuperando poco a poco del accidente. Mi alma y mi cabeza me dieron la fuerza suficiente para seguir viviendo. Era un deportista natural y seguramente eso me ayudó muchísimo en mi recuperación. De inmediato, el músico madrileño reflexionó sobre aprender a vivir y sobre llevar con perseverancia las diversas dificultades que se nos puedan presentar en el camino. A veces oigo que dicen y cuentan que si estoy mal, muchas cosas absolutamente inciertas, remarcó Tajante. ¡Gracias! ¡Gracias!